Muy buenas aventureros y aventureras, bienvenidos a Rescota Aventuras, bienvenidos a Playtale Innocence. Como veis empezamos el capítulo 2, Los Desconocidos, justo donde los dejamos en el anterior, y Amicia y su hermano pequeño Hugo han perdido a toda su familia durante un ataque de la Inquisición para capturarlo. Amicia apenas conoce a Hugo, y bueno pues... Prácticamente era lo que hemos visto en el capítulo anterior. Vale, vamos a ir a buscar a Laurentius. Como nos indicó nuestra madre, recordad que Hugo, nuestro hermano pequeño no sabe que nuestros padres han muerto, solo lo hemos visto nosotros, y nosotros de momento se lo tenemos en secreto. Él insiste en hablar por ellos, en verlos, y nosotros pues solo buscamos excusas para no contarle la realidad. ¿Lo veis? Así es, de momento, y así tendremos que seguir. Vale. Pues nada, busca ayuda, vamos a ir a la aldea a buscar ayuda. Como hemos dicho, eso quisiera saber yo, por qué quieren capturarnos. Vamos a investigar bien, vamos a revisar. Recordemos que hay una serie de objetos coleccionables que en principio me da la sensación que no nos van a ayudar especialmente en el juego, pero, que bueno, siempre nos gusta, si hay cositas que coleccionar o que recolectar, pues cogerlas, ¿no? Al agua no podemos saltar, ¿no? Vale. Por aquí parece que no hay nada y seguimos andando. En principio vamos a buscar al doctor Laurentius, porque nuestra madre nos comentó que era el doctor que la había estado tratando y que conoce perfectamente lo que le pasa a nuestro hermano. Nosotros prácticamente no hemos tenido relación con él porque ha estado... Perdón. Metido en su habitación con nuestra madre. Vale, parece que llegamos a la aldea. Ah, mira, regalo un amuleto. Amuletos y talismanes. Vale, regalos. Debido a la violencia de la plaga, el miedo y la superstición están empujando a los prebellos a buscar o fabricar amuletos de la suerte. Hay artesanos sin escrúpulos que ganan dinero vendiendo anillos y collares hechos con cualquier material a precio elevado. Estas baratías y inverosímiles están rodeadas de supersticiones y en teoría protegen a las personas del mal. Siempre la humanidad ha intentado hacer negocios de las... de las desgracias ajenas. Esa es la realidad. Bueno, vamos a intentar no ponernos muy profundos. Y seguimos investigando en esta aldea, a ver si alguien nos ayuda, a ver si encontramos algo. Manzanas. Parece que está todo podrido, todo en muy mal estado. Parece que hace tiempo que aquí no viene nadie. Es la sensación que da, ¿no? Como todo abandonado, como que... Como que por aquí no pasa nadie desde hace mucho tiempo. ¿Vale? Por aquí atrás me parece que hay... Se ven unos caballos. Vamos a ver cómo llegamos hasta esas cuadras. Por si hubiera algo por ahí interesante. Por la ventana no podemos entrar, ¿no? No. Herramientas que no podemos coger. Bueno, pues parece que por aquí hay poco más. Vamos a adentrarnos en la aldea. Por ahí ya hemos estado. Por aquí también hemos girado. Vale. Vale, hay una especie de humo. No sabemos si es bueno o malo en el sentido. No sabemos si puede ser algún incendio o si... Vale, investigamos por aquí. Si es un incendio, si hay alguien cocinando, si hay alguien haciendo un hombre para mí. ¿Por qué? ¿Madame? ¿Qué? Parecían asustadas. ¿Sí? Parece que la gente tiene miedo, no nos echan cuenta, no nos abren la puerta. Parece que va a estar la cosa complicada para recibir ayuda de nadie aquí. Eh, 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 aquí hay piedras. ¿Hay alguien? No hay un bombón aquí. ¡Fijé del campo! Nos queremos aquí marchados. ¿Pero qué se lo prende? No me gusta este lugar. Uf, con razón no te dudas de sitio y por qué... Eh, eh, eh. Ahí dentro. Aquí, aquí he entrado yo, aquí. Una gallina muerta. Vale, creía que podía mandar a mi hermano que pasara por ahí abajo, pero no. No me deja la opción. Vale, pues... Seguimos investigando por la aldea a ver qué es lo que pasa, pero por aquí no hay nadie. Nadie nos abre, nos... Quieren que nos vayamos. Puertas marcadas con X. Significa que hay gente enferma en esas casas. Bu, 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 bu. Y que pueden contagiarme. Vale, la situación en esta aldea es bastante complicada. Parece que está contaminada al completo, como está diciendo Alicia. Se escuchan voces. Una feria, sí. Madre mía. ¿Están quemando a la gente que creen que está enferma? Buah. Vale, a ver, di más alto que estamos aquí. La peste negra. Bueno, pues... Toca correr, creo. Vamos. Hay que correr, pero a base de bien. Vale, por ahí hay uno que viene del frente. Vale, 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 vale. Vamos a ir aquí a la derecha. Vale, vale, vale. Vale. Ok, ok, ok. Vale, y piedras, pero nosotros hemos cogido antes. Está mirando para abajo. Vale. Hacemos ruido a ver si baja y conseguimos subir la escalera mientras él está mirando las cacerolas. Vamos a coger más piedras, por si acaso, para después. Vale, ahora. Vale. Vale, hemos conseguido zafarnos del primero. Y seguimos... Uh, vale. Alguien venía por ahí. Seguimos corriendo. No sabemos ni a dónde vamos, ¿no? Pero... Tú corre. Vale. Arriba, corre, corre. ¡Vamos! Vale, nos vamos a meter aquí dentro, ¿no? Vale, ahí hay piedras. Vale, pero estoy a tope de piedras. Vale, cogemos esto. Parece ser que nos va a ayudar a subir aquí arriba. Vale, perfecto. Vamos a ver si podemos coger alguna herramienta por aquí o algo. Nada. Vale, vamos. Subimos. Subimos. Vale. Argo por aquí para coger. Nada, nada. Más piedras. Más piedras. No nos hacen falta piedras. ¡Eh, eh, eh, eh! Vale. Vale. Vamos a caer esto. Correcto. Vamos a llenar de piedras el bolsillo. Que ya vemos que aquí la vamos a necesitar bastante a menudo. Siempre tenemos que ir cargaditos de piedras. Y vamos a intentar subir por aquí. Perfecto. Ahí está. Y para arriba. Y me parece que vamos a seguir corriendo. Vamos a ir. Vamos a partir de aquí, ¿eh, pues? Si no nos encuentras de aquí. Pero... Tiene la fronda. ¿Puedes protegernos? No es tan fácil, Hugo. Oh. No. Vale. Eh... Sube por ahí. Se va a romper las cabellas también. Eh... ¿Por dónde paso? Por aquí. Vamos. Igual que antes. Caemos aquello. Venga, tígame la llavicha. Vale. Cogemos más piedras. Como hemos dicho antes, cuidado porque viene aquí el personaje. No hay nada, ¿eh? Vale. Vale. Vamos para arriba. Arriba. Alejo. Vamos para arriba. Alejo. Aquí hay algo para coger. Nada. Rápido, rápido. Nada, nada. O nada. Seguimos corriendo por aquí. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, bien. Vale. Esto es otro a lo nuestro. Cuidado porque no sé si por aquí puede haber... Eh, eh, eh. Eh, eh, eh. Eh, eh, eh. Eh, eh, eh. Uf. Nos hemos librado por tabla. Vale. Cogemos las piedras y nos metemos aquí. Vale. ¿Cómo se supone? Ah, vale, 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 vale. Veo cacerolas por ahí. Vamos. Vale. Este se va por ahí. Yo me meto por aquí atrás porque ahí abajo hay otro. Con cuidadito. Vale, ahí hay jarrones que también podemos tirar. Aquí nos podemos ocultar en la hierba grande. Y esto vamos a tirarlo para allá, creo. Vamos a seleccionar el jarrón. Vale, perfecto. Y tú por aquí. Vámonos, vámonos. Vale. Y seguimos corriendo. Seguimos corriendo. Seguimos corriendo. Ahí hay una puerta. Corre, abre. Vale, vamos. Está cerrado. Venga. Hugo se va a tener que meter por la ventana y abrirme por el otro lado. Rapidito. Aquí viene el personal ya. Como no habrá pronto. Uf, que viene. Vamos. Vamos. Nos tenemos al lado, eh. Pegaditos, pegaditos. Vamos a correr por aquí abajo. Hi, 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 hi. Uf, vale. Uf, gracias. La parte más infectada de la aldea. Vale, en el ruido de arriba hay un baúl lleno de ropa, podéis caminaros allí. Vale, estamos extrañados. Pues la verdad que después de todo lo que nos hemos encontrado, encontrarnos a una persona amable, pues fiarse, ¿no? Vale, vamos a investigar un poquito por aquí. No sé si podremos coger algo de aquí de la casa de la anciana. Antes de subir a por la ropa que nos está ofreciendo. Aquí hay nada, 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 nada. Puede ser que no, que no hay nada por aquí. Pues vamos a subir. Vale, subimos a la casa. Vamos a investigar un poquito por aquí. Vale, muebles. Muebles que no podemos abrir. Eh, eh, eh. Ahí hay algo. Incienso. Madre siempre lo usaba. Vale, incienso y hierba, los alquimistas lo usan y la gente empieza a sospecharlo. El mal no existe solo en los cuerpos de los infectados, sino que también viaja a su alrededor. Ok. Por ello la gente culpa al aire cuyo olor indica la presencia de miasmas y, por ende, de enfermedad. Para mantener allá el gran mal, se queman hierbas para purificar el aire de los sitios contaminados. Hay riesgo de prenderle fuego a todo el barrio. Vale. Ok. Bueno, pues creo que vamos a abrir el baúl ya. Vale, ropa y otra nueva. Vamos a ir a buscar a mamá, Amicia. No, no, no. Ella nos ha dicho encontrar a Laurentius. ¡Pero es la Bette! ¡Nos vamos a hacer atrapar! ¡Hugo! ¡Una frase que ella ha dicho! ¡No discúes! ¡Hugo, espera! Habla con la anciana, ¿vale? Pero a ver dónde se ha ido este niño ahora. Vale, está bien con ella. ¡Hugo! 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 Tirar el cuero nuevas. Tienes un taller para reparar. ¡Gracias! Como que estaban resaltadas esas plantas. ¡Eh, eh, eh, eh! Ahí hay un agujero. No sé. Vale, pues parece que no hay nada más por aquí. Vamos al taller de nuevo. Vale, la herramienta. Bueno, vamos a ver. Manté pulsado para reparar la onda. Al reparar la onda, Amicia aprovecho la oportunidad para cambiar algunos materiales. Lo que mejora la velocidad de los proyectiles hasta el punto de conseguir que un disparo en la cabeza resulte letal. ¡Madre mía! O nada. Mejorado. Vale. No hace tiempo, necesito Amicia para sacar y cargar la onda. Materiales insuficientes. Vale, supongo que iremos cogiendo materiales para conseguir todas estas mejoras. Perfecto. Si pulso y... Vale. Ok. En cualquier momento no es necesario que estemos en un banco de herramientas. Ok. Ah. Ah. C'est bien mieux. Merci, Clurvie. Merci pour tout. Il sait que vous les avez perdus. Oh, 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 oh. Chut. Ils font pas de vieux, ça aussi, tu veux, mon avis. Mais en fin, qu'est-ce que tu fais? Laisse-se maillet. Tu es idiot, o quoi ? Je ne suis pas idiot. Ne crie pas. Les enfants. Ne faites pas de bruit. Madre mía Madre mía Mala idea me parece a mi Haber hecho eso Sigue y protege a Hugo Pero como sigo Tendré que salir por la puerta Madre mía La hemos liado Hugo Madre mía Lo han cogido Vale Ahí está Aquí hay algo que coger rápido No Un poco Bueno pues ya nos hemos estrenado Pegándole un pedroscaso a alguien Hugo donde estás Ufff No No Buena Buena vale 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 se supone que debemos de quitarle la armadura me estoy quedando sin piedras vale 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 bueno Vale, 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 vale. Vale, no tengo piedras. ¿Dónde hay piedra? Continúe. Seul la muerte puede desarmar. ¿Puedo desarmar? Vale. 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 Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Corre, corre, corre. Vale, vale, vale. Cuidado, cuidado, cuidado. Vale, fuerte. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí. Pobre Hugo. Eh, 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 eh. Cuidadito. Vámonos de aquí. Entramos en el capítulo 3. Supongo que ahora habrá una cinemática que vamos a ver para terminar el capítulo de hoy. Vamos a ver. Vamos a ver. Y suscribiros a nuestro canal. R.J. Aventuras. Y activar las notificaciones para que os llegue siempre que subamos un nuevo vídeo. Sin más, muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima aventura. Suscríbete, suscríbete, y a nuestras aventuras únete. Dale a me gusta, dame un like, que un canal más chulo no lo hay. T tornar a mí que un canal más chulo no lo hay. Esa reivillación, tinc vỏí, me ha gustado nuestro vídeo. Y fillsete donde se a agree, que está bien, que é um mal mayor pueblo. No. No. Eso deja. No. No. 別. Gracias.